Nuevo asfaltado para Esmeraldas mejorará la calidad de vida de sus habitantes. Para beneficiar a los moradores de los barrios del sur de la ciudad de Esmeraldas, el Gobierno Nacional, a través de Ecuador Estratégico, suscribió un contrato para el asfaltado de sus calles con la constructora Villacrés Andrade S.A. Esta obra, que cuenta con una inversión de 19.8 millones de dólares, forma parte de los proyectos en telecomunicaciones, electrificación, educación y vivienda que se llevan a cabo en las comunidades cercanas a los sectores estratégicos, como la refinería de Esmeraldas en este caso.